¡Suscríbete! ¿Cuál es el personaje? Es muy esperanzador para mí, por eso me gusta mucho porque le han pasado tantas cosas horribles en la vida, como que todo le va cada vez peor, pareciera que está condenado a que siempre sufrir, pero sin embargo siempre tiene esa fuerza por seguir peleando delante, seguir siempre moviéndose y eso me gusta mucho de él. Bueno, queremos saber cuánto tiempo ya llevas en el cosplay. Como cuatro años, cinco años más o menos, se me va la onda la verdad, pero sí. ¿Cuántas convenciones has asistido en este tiempo? ¿En general? Bueno, en general como invitado, digamos. Ah, como invitado, esta sería creo que mi tercera, cuarta. Tengo muy mala memoria. Y bueno, cuéntanos cómo empezaste a introducirte en el mundo del cosplay. Empecé hace varios años en DeviantDart viendo varios grupos de mis series que me gustaban, sobre todo Kuroshitsuji, y empecé a ver personas que se vestían de los personajes. Y dije, ay, está increíble y veía las fotos. Y me fui cada vez obsesionando cada vez más hasta que dije, sí, voy a hacer ahora o yo uno. Y de hecho el primero que hice fue de Allen, pero el primer uniforme. Y de ahí me quedó tan horrible, mandé a hacer el saco. Fue horrible, en verdad fue un desastre, pero de ahí me decidí que quería aprender a hacerlo todo yo. Y poco a poco le fui agarrando, le fui aprendiendo. Todavía sigo aprendiendo, pero soy muy perfeccionista y me gusta que queden las cosas como yo, digo, que deberían de ser. Como lo ven tus ojos. Sí. Y bueno, cuéntanos. Bueno, nos decías hace un momento que te gusta mucho lo que es el maquillaje especializado. Sí, a mí me gusta mucho. Ya me gustaba desde antes el maquillaje como para diario hacerme maquillajes muy raros, muy coloridos. Y ya ahora me gusta agarrarlo como una forma de interpretar cómo yo veo al personaje. Si es una persona alegre, es una persona triste, o cómo puedo traer algo que no existe en la vida real, algo que es 2D, a la vida real. Por eso me enfoco mucho en las expresiones que tiene el personaje, o sea, caracterizarme lo más posible como yo siento que sería el personaje. Y bueno, ¿qué consejo puedes mandarles a todos los cosplayers que inician en el mundo del cosplay? Cometan errores. Cometan muchísimos errores y hermosos y maravillosos errores porque de todo eso se aprende. No le tengan miedo, no porque no sale bien a la primera significa que nunca vas a aprender, o sino porque digas que es que yo nunca voy a poder hacer eso, no sabes de lo que eres capaz hasta que lo intentes. ¿Cómo te la estás pasando ahora aquí en Bambu Fest? Increíble, creo que es la convención que más he disfrutado, que me han invitado. Ok, pues esperamos mucho que te diviertas, muchas gracias por la entrevista y pues seguimos aquí amigos en Bambu Fest. No se olviden de visitar nuestra página. Bambu Fest. Bambu Fest. Bambu Fest. Bambu Fest.